La vida de todas las aves que vienen aquí para sobrevivir, para vivir. Imaginaos cómo va a afectar esto al ciclo vital de todas esas aves que van a venir aquí y más protegidas y el rastro transformado para ese tipo de agricultura. 150.000 hectares de marxnans, solo 30.000 de ellos son protegidos y restos, transformados por el agricultor del rato.